Bueno, vamos a ir en comunicación telefónica con Matías Aguad y con Guillermo Sacomani para que nos cuente cómo se está desarrollando esto, Matías. Exactamente, chicos, lo que les contaba recién es que estamos a 29 días de las fiestas, aunque no parezca. Entonces estamos en el Super Sacomani para saber cómo están los precios de la canasta navideña, que incluye siempre fibra, arrapiñada, turrón, budín y el famoso pan dulce. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo va? Buen día, encantado. ¿Cómo estamos con los precios para este año? ¿Hay incrementos de cuántos del porcentaje con respecto al año pasado? Bueno, lo que habría que analizar en principio, que vos sabés que a principios de este año, fundamentalmente un precio de la bolsa de arena valía 250 pesos hoy estamos prácticamente en 800, 900 pesos. Eso fue uno principalmente de los motivos, que en los principales productos, como ser el caso del pan dulce y el bolín, ha tenido un impacto bastante, digamos, elevado. Pero, sobre todo, también a pesar de esos incrementos, también tenemos que tener en cuenta la desvaluación que hubo este año, que fue prácticamente, si no lo más recuerdo, en junio, julio. Inclusive también hubo muchos problemas con la fábrica. Hoy en día te podría decir que los oferentes de productos, digamos, como ser pan dulce y budín, muchos dejaron de fabricar. Esto le causó un grave problema, que hoy te podría decir que algunas empresas en las cuales se les pagó anticipadamente los productos que se hacían en junio, julio, hoy no respetaron los precios. Es decir, están realizando renegociaciones a pesar de haber sido pagados anticipadamente. Bueno, esto ha producido, ¿no es cierto?, realmente también un impacto, digamos, en los precios. Bueno, hoy diríamos que se está viviendo, digamos, un momento, digamos, complicado, con respecto, digamos, al año pasado, ya que la variación ha sido bastante considerable. ¿Cuánto es el monto? Y bueno, pues, más o menos, aproximadamente, diciendo entre un 30 y un 40%, pero bueno, depende, ¿no es cierto?, también en todos los productos, digamos, variando también, por supuesto, los distintos tipos de calidades que hay. Pero hoy te puedo decir que hoy, en la actualidad, los oferentes de los productos, digamos, este año, en siglo Poco, no, como el año pasado, que muchas fábricas había de pan dulce, inclusive una tucumana, o dos o tres tucumanas, y varios no nos fabricaron, tomaron esa decisión, ya debido, ¿no es cierto?, a los elevados costos que tenía. ¿Cuesta poner los precios? Y sí, efectivamente, realmente venimos, ¿no es cierto?, que a pesar de que venimos de año a año que las ventas vienen decayendo, por otro lado, este tipo de recesión que nos afecta a todos y la baja de consumo, bueno, también las fábricas son cautas a la hora de producir, realmente, hacen lo mínimo y lo necesario, y bueno, porque son productos estacionales y muchas veces se venden únicamente en diciembre, ¿no? ¿Y el consumo, cómo viene? ¿Entra la gente al súper? ¿Ya empieza a ver los precios de la canasta navideña o todavía no? Yo te diría que no, que todavía no, prácticamente he cambiado los últimos, digamos, cinco, seis años. Antes prácticamente empezaba, comenzaba en diciembre comprando los primeros días, en fin, y después llegaban los momentos, días claros, que eran 23, 24, 30, 31. Hoy día eso se ha transformado a los dos últimos días de fiesta, prácticamente. Bien. ¿Y ya hay negociaciones para lanzar la canasta oficial por parte del gobierno en relación y negociación con los supermercadistas o todavía no? No, todavía no. Todavía no tuvimos ningún tipo, digamos, de conversación o charla, pero como te puedo reiterar, debido a todos estos cambios, y te puedo reiterar, hay empresas que no han respetado en su momento las negociaciones que se hicieron hace dos o tres meses antes y hoy están renegociando los productos que habían sido cotizados, eso también a la hora, digamos, de colocar los precios también se hace difícil, ¿no? ¿Cuánto está, por ejemplo, hoy vamos producto por producto, una fibra, un pan dulce? Sí, claro, lo que pasa es el relativo, depende, ¿no es cierto?, la marca, la calidad. Yo creo que los próximos días uno estará un poco más firme. Inclusive te puedo decir que una empresa muy grande de acá, a nivel nacional, va a producir un aumento entre un 20 o 25%. Entonces eso también nos tiende al sector nuestro un poco también, un poco desubicado con el tema este, porque continúa algunos aumentos, y bueno, la venta, uno sabe que el bolsillo del consumidor ha llegado ya a su tope y es difícil realmente seguir de esta forma, si no hay una reactivación o algo que aumente, digamos, el poder adquisitivo del consumidor. Vos sabés y tenés conocimiento que a nivel nacional varias fábricas han suelado, ¿no?